Hola amigos y bienvenidos a Sound of Sexy en Acción junto con mi compañero Diego Arrioja. Mi nombre es Jaime Méndez. ¿Qué tal Diego? Jaime, un gustazo como siempre estar contigo y con toda la gente que nos sigue en casita y todo listo para el partidazo de hoy, Casqueria ante los Vancouver Whitecaps. Va a estar bueno. Oye, estás bastante contento. Se nota que no estuve en el estadio el día miércoles. Después hablamos de eso. Bueno, además tenemos también noticias sobre el más nuevo jugador del equipo y uno que potencialmente se va a ir a la Liga Premier Inglesa. ¿Qué tal? Ojalá. Y tenemos también, Jaime, toda la acción de los partidos de esta semana porque es doble fecha. De hecho, me tocó estar ahí en Columbus o Javi, ya les contaré, pero hay que arrancar con todo lo que pasa, ¿no? Así es. Bueno, esta noche los Sounders tienen un partido donde no solamente van a pelear por puntos en la MLS, sino también por puntos en la Copa Cascada y en el juego de... en Canadá frente a los Whitecaps de Vancouver. Ambos equipos vienen de jugar y de perder el día miércoles y ambos seguramente harán rotación de jugadores. Así que esto puede ser un juego de resistencia y de recursos disponibles. Ese es el primer encuentro de ambos este año. El año pasado estos rivales se repartieron los triunfos en sus dos únicos enfrentamientos. Los Sounders ganaron en casa 4 a 0 y Vancouver luego se desquitó 2-1 en el BC Place. Ahora, por el momento, Seattle está mejor en puntos, pero como estamos viendo, eso no significa nada en la cancha. Sí, sí, un partido bastante, bastante bueno. Y ahora vamos a ver lo más destacado del partido que este miércoles en casa ante los NFC. Yo sé que no estuve ahí, pero tú sí, Jaime. El equipo visitante, pues, terminó una racha de 8 juegos sin ganar y ¿dónde lo hizo? En el Lumenfield. Increíble. Pero Austin se puso adelante con este gol. Un partido de los Sounders que, pues, le costó adaptarse. Me parece que regaló muchos espacios y Austin aprovechó. Las que tuvo, las metió. Y aquí vemos justamente el segundo gol para Austin. Yasi Sardes que regresa al gol y Yasiño, como le dicen, sobre todo metió un gran gol. Pero después aquí vendría el descuento. Gana asistencia de Morris y aquí justamente tu compatriota Freddy Montero. Lo único rescatable ese día, el gol de Freddy Montero. Bueno, vamos a darle un vistazo a lo que es el partido de este fin de semana pasado en Houston, donde a los Sounders, pues, les ha ido bastante bien en los últimos años. Y esta vez, pues, no fue la excepción. Luego de un retraso por el estado de tiempo, el partido se reanudó. Y pronto Houston se quedó con 10 tras la expulsión de Amin Bassi. Sin embargo, bueno, eso no ayudó mucho a los Sounders, que solamente hasta la segunda expulsión de Houston, por doble amarilla a HH, pues, se fue que pudo amenazar seriamente el arco rival. Y tuvieron 20 minutos para anotar el único gol. Y solamente llegó cuando el joven jugador de Tacoma Defiance, Paul Rothrock, encontró el fondo de la red, evitando lo que hubiera sido un humillante empate. Sí, señor, con uno de más. Pero lo bueno es que llegó el gol. Sí, bueno, dos. Wow. Vaya la actuación de joven Paul Rothrock, acabado de él, con tres participaciones, Jaime, y tres goles, dos de ellos en la US Open Cup. Y justamente el gol que mencionamos que estamos mostrando ahorita contra el Houston Dynamo. Gracias a estas actuaciones, pues, se ha ganado no solo el cariño de los fans, pero también la posibilidad de un contrato con el equipo. Bueno, veremos qué pasa, pero de momento está dando todos los pasos correctos para llegar a ello. Lo único malo es que recibió un codazo en la cabeza en aquel partido ante Houston Dynamo y ahora se encuentra en reposo. Y bueno, recuperándose en el protocolo de contusión y se une a nuestro querido CR7, Cristian Roldán, que todavía no ha podido regresar a las canchas. Les digo que va a tener que jugar con casco los de los Aunders. Bueno, y felicitaciones a Cody Baker, un jovencito que también viene del segundo equipo y esta semana firmó contrato con el primer equipo después de hacer su debut en la MLS. Eso fue la semana pasada justo contra Houston, llenando el vacío que por la izquierda que había dejado por Nuju. Este es el primer contrato profesional de Baker y llegan momentos en que los Aunders están en busca de opciones para la defensa. A propósito, Nuju regresó y se vio saludable el partido frente a Austin, aunque pues solamente jugó unos cuantos minutos. Tal vez esta noche contra Vancouver juegue un poquito más. Ojalá, ojalá que sí. Y también hay que felicitar al joven mediocampista Obed Vargas por su llamado al equipo sub-20 de los Estados Unidos que estará disputando el Mundial en tierras argentinas. De hecho, hoy empezó. Es el jugador más joven de todo el Team USA y estará concentrado con selección previo durante la Copa del Mundo. El Mundial sub-20 se juega a partir de hoy hasta el 11 de junio. Por cierto, han habido rumores de que han estado escauteando a Obed Vargas, en particular equipos de la Premier League, así que el futuro para el joven Obed Vargas es brillante. De hecho, los Wolves estuvieron por aquí hace poco, viéndolo. Era cuestión de tiempo, ¿no? Ya es un secreto a voces. Sí, sí, sí. Y bueno, Jaime, el Mundial empezó hoy el sub-20. Le deseamos mucha suerte a Obed Vargas y a Team USA. Sí, hablando del Mundial, Jaime, tú estuviste ahí en el Space Needle para la revelación del nuevo logotipo, ¿no? ¿Qué tal estuvo? Sí, sí, no, así es. Una ceremonia muy, muy concurrida en la terraza del Space Needle. Futbolistas de la selección masculina y femenina. También hubo algunos jugadores retirados allá. Leyendas y dignatarios del Estado. Estuvo el gobernador del Estado por allá. También estuvo el alcalde de la ciudad de Seattle. Bueno, es lo que es el inicio oficial y los preparativos y conteo regresivo del próximo Mundial, que va a tener como una de las sedes, recordemos, a Seattle. Bueno, ahí estamos viendo el gobernador y el alcalde. Fueron algunos de estos invitados en presentar el logo de Seattle en este Mundial en el cual, bueno, pues aparece el número 26 y la imagen, por supuesto, de la Copa Mundial con los colores durado y púrpura muy parecitos a los emblemáticos de la Universidad de Washington. Bueno, acto seguido, ahí como vemos, la bandera fue izada en la punta de la aguja espacial. Christian Roldán fue uno de los invitados y nos cuenta qué significa para él este momento. Muy especial, la verdad, porque ya tengo 10 años aquí, ya me siento parte de la cultura aquí. Y bueno, para tener otro partido, pues nuestro primer partido mundial aquí en Seattle va a beneficiar el deporte, va a beneficiar la ciudad y todos los jugadores que son bien jóvenes, que están motivados para ir a un mundial. Bueno, ahí está, bonita ceremonia. Y esta es justamente la bufanda que se le dieron a algunos de los medios de comunicación con el símbolo que, como les decía, es la Copa del Mundo. Aquí lo pongo, no, aquí justo aquí va a tener. Y el número 26 que, la verdad, se ve un poquito, a veces no se ve muy claro que es el número 26, pero bueno, a ese es el logo, ya sabe que es el mundial. ¿Le han caído unas críticas en redes sociales al logotipo? Sí, no, y la otra cosa es que Seattle escogió estos colorcitos así como, dicen que es verde, pero parece más bien como sospechosamente doradito que es, y el morado, por supuesto, que son los colores de la Universidad de Washington. Pregunto los de la Wazoo, de la otra universidad grande en el estado de Washington. No deben estar muy contentos por eso, porque no pusieron rojo y blanco, van a decir, ¿no? Oí, te voy a decir, guárdala bien porque el productor, nuestro productor se la quiere robar, ¿eh? Porque solo te dieron una, ¿no? Él dice que no es robar, que es un préstamo a largo plazo. Sí, 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 así que guárdala bien, ¿eh? Bueno, vamos a tratar de conseguirle una para que esta no se pierda. Sí, señor. Bueno, pues entonces, momento de irnos a la pausa, vamos a ver un poquito, a revisar cuál es la situación de nuestros rivales de la Copa Cascadia. No se vayan porque esto se llama Sounders, EFSI, ¡en acción! Este segmento es traído a ustedes por tu concesionario Ford local. Arrienda una muy bien equipada F-150 STX 4x4 2023 por tan solo $399 al mes. Visita tu concesionario Ford local o haz clic en es.buyfordnow.com. Sí, señor. Gracias a los concesionarios Ford por patrocinar a Sounders FC en acción. Bueno, y veamos ahora la situación de nuestros rivales del noroeste. Comenzando, vamos a comenzar por el sur. Los Timbers que, Diego, parece que ahora sí despertaron en forma. Ya van calentando, ya van calentando. Claro que sí. Wilson Lake recibió a los Timbers y la verdad es que, bueno, hubo pocas ocasiones de gol. Terminó en cero goles y con este resultado, Portland Timbers llega a cuatro juegos sin perder y el tercer partido sin recibir gol en esta temporada. Este juego, por cierto, se retrasó una hora y media por tormenta. Al final no hubo pocas emociones. Lo más bonito, yo creo, del partido es la camiseta de Portland. La verdad está muy bonita el jersey de los Timbers, pero no hubo nada para nadie, se reparten los puntitos, pero los Timbers, eso sí, ya están recuperando. Más adelante vamos a hablar de Evander, que es su jugador designado, el brasileño, que está metiendo goles. Sí, 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 un desfile de modas más que un partido de fútbol. Bueno, y nuestro rival esta noche, los White Couts de Vancouver, estuvieron de visita en Dallas y arrancaron arriba tras ese horrible error de la defensa local. Pero un cuarto de hora más tarde llegaría un poco de tranquilidad para los de Dallas porque Jesús Ferreira iba a notar el del empate, sería el primero del colombiano de dos de ese día. Ahora estadounidense también, que más tarde iba a aprovechar el error de la defensa canadiense para darle vuelta al marcador y salvar a su equipo de la derrota. Y vemos, ese era el 2-1, le daba la vuelta. Sí, señor Ferreira encendido. Y antes de irnos a una pausa, les mostramos lo que ocurrió entre Vancouver y Portland cuando se enfrentaron por segunda ocasión esta temporada. Y en este partido, los Timbers se pusieron adelante en el marcador muy rápido, anotando dos goles en los primeros 20 minutos y se llevarían el triunfo por tres goles a uno. Por cierto, su jugador designado, hablando de Evander, marcó dos goles en este partido y le quitó el invicto a Vancouver, que en ese momento tenía ocho partidos sin perder. Así que Evander, sin duda, es el nuevo buque insignia de estos Timbers. Y con esta victoria, los Timbers lideran la carrera por la casquería con dos victorias. Una para Vancouver y los Downers, al esperar de conseguir su triunfo esta noche en BC Place. Vamos a ver, no se pierde la esperanza. Sí. No se pierde. Aunque todavía quedan bastantes partidos, se puede recuperar. Yo sé que no sueno muy contento, ni muy optimista. No, no, no estoy optimista. ¿Qué está pasando, eh? Mejor vámonos a la pausa y regresamos. Le vamos a dar un vistazo al resto de la liga, porque hay varios equipos en ambas conferencias que están jugando muy, muy bien. Sounders FC, en acción. Ahí va. Este segmento de Sounders FC, en acción, es patrocinado por McDonald's. Sabemos que te encanta una bebida fría y refrescante de McDonald's. Por eso tenemos bebidas aún más frías. Y hasta el precio congelamos. Tu favorita a solo 1.79 en tamaño pequeño. Uf, se antoja uno, ¿eh? Me extraño la canción, eso sí, ¿eh? La que tenemos, helado, helado. Gracias, McDonald's, por patrocinar este segmento. Bueno, vamos a ver ahora algunas de las mejores jugadas de los partidos de mitad de semana. Diego, ¿qué tal si comenzamos con el campeón defensor? Sí, señor. LAFC recibiendo al Sporting de Kansas City. En ese partido, bueno, increíble, porque empataron, ya que Kansas no se la puso fácil. Primero, aquí, Dennis Buanga. Denny Buanga, como le dicen, que lleva ya 10 goles en esta temporada. Está encendido este muchacho. Tuvo oportunidades aquí. Justamente vemos cómo ligeramente se ha desviado, pero tenía que aparecer el jugador de Kansas City que siempre aparece, Johnny Russell. Con esa zurda imponente, ya lo mostró aquí cuando enceaba. Un gol de portero. Claro que sí. Uno por uno quedaría muy cerca. Bueno, aquí veíamos justamente un gol que se marcaría. No hay nada. El VAR, revisión. Lo que puede haber sido el triunfo, LAFC tendría estas oportunidades, pero uno por uno. Increíble lo de Kansas. Bueno, LA Galaxy, más bien, volvió a mostrar los problemas que tiene en su visita a Columbus, en el que en local anotó dos versus ninguno de los galácticos. Los autores de los goles de la pandilla fueron los veteranos, Lucas Celarayan y Malte Admancen. Ambos goles cayeron en el primer tiempo. Y con ese resultado, Columbus sigue en la parte media alta de la tabla del este, mientras que Galaxy en la última posición del oeste con solo nueve puntos de 36 posibles. Increíble lo del equipo del Chicharito, ¿no? Increíble. Columbus ha ganado desde el 1 de abril en casa, así que ya necesitaba ese triunfo. Minnesota ante Houston. Bueno, Minnesota derrotó uno por cero con este único gol, que por cierto, Minnesota consigue una victoria tras seis partidos sin ganar. Vaya que también necesitaba los tres puntos y con esto, uno por cero. Bueno, y ojo con este equipo de Nashville, que a mitad de semana alargó su racha de invictos a siete en todas las competencias, los del centro del país. Se enfrentaron a Inter de Miami, quienes recibieron con bonitos goles, uno de Fafá Picó y el otro de Lucas McNaughton. Nashville, aunque es un equipo todavía muy nuevo en la liga, ya está mostrando madurez y en este momento se encuentra en la tercera posición de la tabla del este, mientras que Miami sigue plagado de dudas, a pesar de contar con un buen plantel, supuestamente fuerte. Entonces, uno terminó esto con un golazo de descuento para Miami de Dixon Arroyo. Esa sería, digamos, que la consolación. Buen gol, ¿eh? Bueno, Cincinnati extendió su buena racha como local, llegando a siete triunfos en lo que va de la temporada, tras vencer a Montreal. Realmente es una fortaleza aquí, con 12 goles a favor y solamente tres en contra en el TQL Stadium. Impresionante con esta victoria. Llegan a lo más alto de la Conferencia del Este. Primer lugar, sí, señor Brandon. Ahí vas, que es matando el último, matando el partido con este gol. Pero sin duda, Cincinnati, ojo, que anda bravito. Y frenaron a Montreal, que venía medio... Sí, venía de ganar aparte, ¿no? Venía agarrando impulso. Oye, sí, Cincinnati definitivamente es uno de los equipos más poderosos del momento, ¿no? Sí, sí, sí. Una semana muy ocupada, Jaime, en la liga. Hubo 13 partidos este miércoles pasado y, bueno, este fin de semana, a partir de hoy, tendremos otros 14 juegos. Así que veremos muchos goles y, sobre todo, bueno, rotación de muchos jugadores, ¿no? Sí, hablando de goles, pues, no voy a esperar porque vienen por ahí muchos goles. Más tardecito vamos a tener los shots de la semana, pero antes también vamos a contar acerca de las posiciones y cómo se está perfilando todo esto, porque ya estamos llegando a la mitad de la temporada. Sí, señor. Estás viendo Sounder, ¿no? En acción. Sí, señor. Bueno, estamos en la semana número 13 de la temporada regular y es un buen momento de mirar cómo están las cosas en la tabla de posiciones en ambas conferencias. Diego, ¿qué tal si comenzamos con el oeste, donde los Sounders están de primero, pero... Sí, sí, sí. De momento, bueno, bien, de cara al partido de esta noche, así como está la conferencia del oeste en cuanto a los campeones, el LAFC se encuentra en posición privilegiada. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen 22 puntos, uno menos que los Sounders, pero con dos partidos menos. Los Sounders tienen 23 con ya 13 partidos de idea en el oeste, pero también tenemos a un equipo revelación que es San Luis, que está también ahí luchando, y Dallas con un Jesús Ferreira inspirado. Bueno, aquí tenemos unos equipos que también podrían levantarse y disputar la cima, que son los Portland Timbers, que ya hablamos con Evander, que empieza a calentar, y, bueno, ya los Sounders tuvieron una probadita en Providence Park, justamente de lo que pueden hacer los Timbers cuando están conectados, y vaya que no les fue bien a los Esmeraldas. El otro es San José, ese equipo que se puede meter a la lucha con su nuevo entrenador, Luchi González, tiene al equipo encendido, y un Cristian Espinosa, que fue no solamente el mejor jugador del mes de abril, de acuerdo a la liga, también ha sido la diferencia para este equipo. Hoy, de hecho, se enfrentan a los campeones LAFC, y justamente ellos son los que les quitaron el invictos al Black and Gold, hace unas fechas, así que ojo, ¿eh? Buena prueba. Y mi caballo negro, Jaime, es Minnesota United. ¿Y por qué? Bueno, porque ya ha regresado su jugador diferente, Emanuel, el bebelo reinoso, y siendo uno de los equipos que mejor defiende, pues le puede complicar la vida a cualquiera. Hoy visitan a los Timbers, va a ser otro buen partido. Coque, Minnesota, ¿no? Tienes mucha fe. Bueno, vamos a ver ahora cómo están los números en el este, y según esto, bueno, mucho mejor en puntos que el oeste, sobrados, sobrados por ese lado. Por el momento, hay una batalla entre los tres equipos que le están sacando ventaja a todos los demás, Cincinnati, New England, y el equipo de Nashville, el de Nashville me gusta, han sido los mejores de ese lado, y a menos que algo muy drástico ocurra, estos tres deberán estar ya en la contienda por el título al final, al menos entrar a los play-offs. Ahora, como lo mencioné antes, para mí el equipo de Nashville es uno de los más completos, y no me sorprendería que llegara a desbancar a Cincinnati en la primera posición. Ese equipo tiene al MVP de la liga, a Hany Mukhtar, y junto con él está el mejor defensa central, Walker Zimmerman, que tiene también una sólida retaguardia y un tremendo medio campo. Por otro lado, el Philadelphia Union fue el mejor equipo del este el año pasado, recordemos, pero al igual que los Sounders, pues han estado lidiando con problemas de las lesiones, y todo esto, digamos que no está tan mal al final, hoy justamente van a tener una prueba muy exigente, porque tienen que enfrentar al equipo que está en segundo lugar, al New England Revolution, y otro equipo que ha tenido sus altibajos, pero que tampoco está en zona de preocupación, es el del Atlanta United, de nuestro amigo Gonzalo Pineda, por el lado bueno, Tiago Almada está jugando muy bien, y ahora solamente falta que el equipo sea más constante, y en especial al jugar de visita, porque fuera de casa están dejando escapar todos los puntos estos muchachos. Y hay algo interesante sobre los Sounders, la CONCACAF publicó el nuevo ranking de los clubes de la liga de esa región, ¿no? Sí, 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 esta es una iniciativa, Jaime, que va a ayudar a determinar el posicionamiento para futuras competiciones, y no es sorpresa que la mayoría de los son clubes de la liga MX, bueno, aquí está el top 10 de la región, el número uno es el Monterrey, los rayados que están ahí en la semifinal luchando contra Tigres, segundo Club América, tercero LAFC, el primer club de la MLS en esta lista, seguido por las Chivas de Guadalajara, Tigres, Pachuca, León, Toluca, Philadelphia Union, y bueno, nuestros Seattle Sounders, el número 10, ¿qué piensas Jaime de este ranking? ¿Te gusta o no te gusta? Realmente no me sorprende que los primeros dos sean de la liga MX, luego el LFC me parece bien, pero yo creo que hoy por hoy los sounders pues no deberían estar en el décimo lugar, con todo respeto lo digo, sin duda, tal vez aquí hayan algunas cositas que pueden mejorar, definitivamente sería interesante ver qué tan acertado resulta ser el ranking cuando comiencen ya los juegos de la Liga Cup, clubes como Nashville podrían ser la sorpresa, insisto, otra cosa curiosa es que en el ranking entre los primeros 38 rankeados no aparece ningún equipo que sea de otra liga, que no sea la MX o la MLS, el sede Olimpia de Honduras es el primero que está ahí de otra liga y aparece en el puesto 39, fíjense ustedes, así que está bien lejitos y por ahí lo sigue el Vancouver, bueno, puede ver la lista entera en la página de la CONCACAF. En la CONCACAF, sí señor, va a estar bueno ahora con la, esta LICS Cup que se va a venir el verano, ahí me parece que va a haber movimientos, sí, 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 después de eso se van a, se van a posicionar, yo creo que más realmente donde deberían estar. sí, claro. Bueno, pues un momento, darnos una breve pausa, vamos a regresar con los Shots de la Semana, de una bebida muy especial que nos tiene nuestro amigo Diego Arrioja, ¿verdad? así, no se despeguen, va a estar bueno, ¿eh? Estás viendo Sounders FC. ¡Erección! Shots de la Semana son patrocinados por Titos Handmade Vodka. Sí señor, nuestro primer shot de Titos Handmade Vodka. Desde afuera del árbitro, desde afuera del árbitro con la coloca. ¡Qué lindo! ¡Qué golazo! Bueno, y el segundo shot, cortesía de Kay Warner del Philadelphia Union, con el tirito rastrero en la esquina, muestra de precisión e inteligencia para poner esa pelota, imposible para el pobre árbitro, digo árbitro, sino portero que dice ahorita, ¿y eso qué pasó? ¿Por dónde entró esa pelota? Ah, bueno, buen gol. Y Deni Buanga, el jugador que está encendido, lleva 10 goles, ven este zurdazo. Carlos Vela se la deja, métela tú papá, bombazo. Lindo gol. El arquero. Lindo gol. Bueno, nuestro próximo shot de Titos Handmade Vodka, nos lo trae Evander de los teams, ya lo habéis mencionado, qué manera de ayudar a su equipo en esta racha de recuperación. Este equipo no solamente está saliendo con elegancia de su crisis, sino que cada semana se luce con bonitos goles como este. qué gol, eh. Además, este fue uno de dos que metió el Evander. El tipo está conectado. Jogo bonito, sí, señor. Finalmente, nuestro último Titos Handmade Vodka Shot, tiene que ser el campeón del mundo, Tiago Almada, de la Atlanta United, un disparo de tiro libre, vean. William Yarbrough estaba furioso, de hecho, está muy enojado con Danny Leyva, que está ahí justamente en el poste, me parece que hay confusión ahí, y aprovecha muy bien Tiago Almada. Qué golazo. Tercer gol de tiro libre, en lo que era la temporada. Este hombre está muy bien. Oye, ¿qué tal más bien si hablamos ahora de... En ausencia de nuestra querida Gaby Alcalá, yo voy a hacer el barman, vamos a hacer un Tiros Sour. Tiros Sour. Entonces, tiene ya un limón acá, clara de huevo. Vamos a echar azúcar, tres cucharaditas de azúcar. Tres cucharaditas de azúcar y le pone... Exacto, angostura bitters. Ok. Y luego un toque del old fashion, aquí también. Ajá. Y lo shakeamos con hielo. Ya les cuento que como ya pasó el mediodía, entonces ya se puede tomar alcohol. Exacto, vamos aquí rápido. La regla. Si el reloj dice PM, entonces se puede. Gracias a Titos Handmade Volk, a propósito, por patrocinar este segmento. Y a Diego, porque tenemos nuestro propio bartender aquí en casa. A ver, ¿listos? Ahí está, listo. Ahí está. Esto se llama Titos Sour. Ahí está. Muchas gracias a ustedes por su sintonía y les recordamos que esta noche, Vancouver White House versus Sounders a las 7 y 30. Salud. Salud. Salud.